Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida mis estimadísimos humanos una vez más a un nuevo episodio de Juguemos The Binding of Isaac Repentance En esta ocasión por supuesto jugaremos con el personaje que desbloqueamos a partida anterior que sería la versión alternativa de Lilith De la cual no nos cuentan absolutamente nada por aquí pero su imagen, su apariencia ya es bastante descriptiva Ya que es un personaje por lo que yo en la wiki ahora que la tenemos desbloqueada relativamente simple en su funcionamiento Lo cual puede sonar negativo pero para nada, para mi es muy positivo porque hay muchos personajes alternativos que tienen un montón de matices y pequeñas características que los diferencian de otros O incluso cosas que no funcionan correctamente o que no funcionan a secas Entonces por ese motivo tienes que andar siempre como muy concentrado mirando cada detallito En el caso de ella vamos a comenzar, vamos a jugar un par de habitaciones y ya automáticamente sabemos perfectamente como funciona Y podremos disfrutar de la partida digamos que utilizando sus habilidades o incluso también con bastantes energías posibles que no serían incompatibles con ella La semilla aleatria que nos va a acompañar en esta ocasión sería 4QNA, NB8B Y con ello podemos apreciar que son atributos muy básicos quitando lenta velocidad de movimiento Y por lo demás en cuanto a vida pues igual que Lilith tampoco puede disparar ella misma pero podemos hacer esto Básicamente sacar ese efecto en formato de latigazo El bebé asesino que tenemos aquí que es una trama muy de película de serie B Película gore pero que acaba siendo más ridícula que impresionante ¿no? De una forma a veces intencionada a veces no A veces es que el autor quiere impresionar al espectador pensando ¡Buah! Se van a quedar en shock con lo que vamos a hacer Y luego es más gracioso que otra cosa Pero definitivamente encaja mucho en ese sentido Y una vez fuera puedes moverlo Concierta libertad aunque no es muy fluido el movimiento realmente Y lanza lágrimas en la dirección en la cual tú estés disparando en ese momento Lo cual no es muy preciso pero si lo dejas más o menos inmóvil pues puede ser decente Y la idea es que en general no vas a emplearlo para atacar de forma principal Sino más cuando algo está fuera de tu alcance por ejemplo Pero fuera un poco resumida y simplificada Solo necesitas saber una cosa Si un enemigo se pone en tu camino le latigueas y ya está Y si se porta mal le pegas con el látigo Y con esto pues puedes ir avanzando Sí que va a dar un poco la sensación quizá en los primeros pisos Los dos primeros que va a ser un personaje como muy poderoso Pero no, no va a ser de caso necesariamente Y es porque el impacto inicial del latigazo Digamos que el golpe del feto Hace creo que es por 3 el atributo de daño Creo que era el multiplicador que ponía la wikia Así que bastante bueno para comenzar porque es 3.50 por 3 Pero luego ya en cuanto pases un par de pisos te das cuenta que no es para tanto Y necesitas encontrar por supuesto aumentos de atributos como con cualquier personaje Sí que a nivel de progreso inicialmente quizá podamos avanzar a buen ritmo Pero por demás ya veremos Genial, eso lo quería No sabía si me daré tiempo pero Quería poder recoger aunque sea la bombita Así que ha estado muy bien Y ahora podría hacer a su vez uso de esto aquí Y hacer dos cosas en el proceso Que sería revisar el muro superior Porque podría estar en la habitación secreta Sí, sí que podría estar Pero al margen de ello Tenemos por aquí estos cofrecitos Y como veréis no todos los puedo latiguear Y puedo mover los elementos Pero eso no quiere decir que pueda recogerlos Es por si está en el otro lado de pinchos O cosas así un poco más inalcanzables En ese caso sí Pero de otra forma no, no puedes darle ese uso Bueno, ha estado decente Y podría abrir ese cofre, podría haber un par de corazones de alma Pero también podría haber un montón de nada Así que voy a hacer un poquito más pájaro en mano Que vale más que ciento volando Y voy a poner aquí la bomba simplemente Y no está ahí la habitación secreta Pero tenemos el corazón asegurado Así que vamos a ir al tema de esta forma Tenía que dejar eso sí La apariencia e introducción que se me ha pasado Y luego una vez fuera No lo he mencionado pero no hace daño por contacto Así que el golpe inicial Y los proyectiles que esté sacando en ese momento Pero el impacto inicial es lo único que causa ese daño Un poco más elevado Entonces es casi un poco como el olvidado Pero con un poquito más de rango Y con menos limitaciones a nivel de Cómo ataca Pero a la vez también pues igual un poquito menos práctico Que cambiar a la forma fantasmal Como harías con el otro Y disparar desde lejos protegiéndote con el esqueleto Y si es bastante roto es que la apariencia Es una forma que me hace mucha gracia en general No me parece grave porque caja mucho con el juego Así que todo bien en ese sentido Pero aún así quiero destacar que La representación o lo que representa en general Pues sí que es un poquito más Preocupante ¿no? Podríamos decir Vale pues por ahora avanzaremos a un ritmo aceptable Si puede ser No descarto que vayamos a la avalanche de jefes Pero tampoco es algo que tenga muchísima prisa por hacer Porque sí que parece un personaje Que te invita a avanzar a buen ritmo Así que no creo que vas a tener mucho problema Por llegar a ese evento Y casi que prefiero un poco Aprender cómo funciona De una forma más natural En el sentido de Practicar con sus mecánicas y todo eso Y luego ya en un futuro Si no pues haremos el otro objetivo No pasa nada Si nos da tiempo Llegamos y lo hacemos Obviamente genial Pero eso no voy a estar forzando mucho Digamos Que podamos hacerlo Cuidadito Que me gustaría Visarte los contenidos Sí, está muy bien Está alaja Eso sí, en cambio El activo que he encontrado Es un poco mierdero Esto hay que decirlo Así que supongo Una cosa por otra Pero un golpe gratis por piso Siempre es bienvenido Y si lo puedo consumir Pues también será agradable Dicho esto No tenemos mucho dinero Pero bueno Vamos a abrir Porque siempre puedes hacer La típica bombardear aquí Y revisar tus contenidos Más lo que pudiera ver ahí arriba Y estamos en un piso par Con lo cual Te voy a comprar a ti Aunque me quede con cero Porque podría haber sido algo agradable Y de la mano de esto Pues sí Vamos a encontrar Que ya se ha calculado al llegar Y no podíamos Porque no hemos encontrado Dinero suficiente en el piso anterior Solamente hablo de forma general Y de otro modo Pues en el siguiente piso No va a aparecer igualmente Así que Podemos tranquilamente Avanzar de este modo De momento Haber compensado El punto débil Que tiene el personaje De velocidad de movimiento Limitada Bastante pronto Es algo sin duda Agradable Y el efecto en la cebolla Si esto fuera un personaje normal Estaría muy Encantado con él Digamos Con su parte negativa Efecto perforante Y en segundo plano El espectral Pues siempre vienen bien O si queremos hacer una rima Nunca vienen nada mal Nunca están mal Pero para este personaje La aprovecharemos un poquito menos Generalmente Aunque como decía Algo que me gusta también Es eso Que no estás muy limitado Puede ser que quieras utilizar latigazo Yo personalmente lo prefiero 100% Igual que Los golpes de hueso De el olvidado Incluso a veces Sabiendo que en el proceso Me pongo en riesgo Me parece más divertido Golpear con ello Pero definitivamente También podías enfocarlo Y utilizarlo Pensando en Voy a lanzar proyectiles solamente Porque la partida Me ha dado una sinergia Que encaja más con ello Por ejemplo Y la verdad es Pues que muy desagradable Que me bajen velocidad de disparo Porque afecta A la velocidad de Sacar el latigazo Digamos Lo rápido que sale Y regresa Pero bueno Esa es la cosa Vayamos al tema Y con esto Pues es lo que te digo Voy a activar Es un poco malgasta la carta Sí Pero a ver Tampoco se utiliza después Más adelante Así que prefiero Un poquito de use Ya queremos comprar en el piso Y hace que el enfrentamiento Sea muy muy cómodo Como ha sido el caso Que seguro Encontramos más próximamente Bueno Supongo que recogeremos todo Y miraremos Que nos ofrecen por ahí Algo que Se va a tomar No sé si después Me voy a quedar solo Con vida especial Y en parte Si pensamos en Megastram Pues queríamos Rechazar los encuentros demoníacos Pero como ya he dicho Eso se ha partido Un poco de prueba Una ruta más o menos normal Y ya veremos Lo que nos depara el futuro Igualmente Teniendo en cuenta Lo que hemos recogido Y vamos a reponer Bastante nuestra vida Y luego aparte No descartemos Que pudiera surgir Que Por ejemplo Podríamos Encontrar sacrificios Y que nos interese hacerlos Que también puede ocurrir Perfectamente Eso sí Lo que hemos conseguido No está mal El problema es que Como va a salir Muy lejos Hace que apuntar a un muro Sea un poquito más incómodo De que de otro modo Pensaríamos Básicamente O esperaríamos En esa situación Pero sin duda Pues intentaré Darle un poquito de uso De vez en cuando Aún así nos da daño De forma directa Y las ventajas De romper elementos Del entorno Aunque no fueran Los accesos A habitaciones ocultas Pero hablando De un uso muy típico Como sería Sorevesar los muros Cómodamente Pues será un poquito Menos práctico Solo por ese primer matiz No seas maleducado No vomites hacia aquí Que eres un poquito Maleducado Y así mismito En la oscuridad De este piso Azotaré a quien se ponga Por delante Vale pues Con ello podemos irnos Y con mucho cuidado Pasar por aquí Y viajar simplemente En otra dirección De momento Con la esperanza De encontrar Si fuera posible Un activable Que me interese más No tenéis ninguna De vuestras marquita No Y si cuando sale El primer impacto Técnicamente Si que sale La lágrima Desde ti Prácticamente La idea es que sale Desde el feto Pero de forma realista Sale desde ti Visualmente Así que por eso Si que ha funcionado Lo del muro Que decíamos antes Pero no vas a estar Calculando constantemente Que justo sea La lágrima primera La que sale Podrías hacerlo así Pegando latigazos Y ya está Hasta que salga La correcta Pero siempre es más práctico Estar un poquito alejado Por ejemplo así Y disparar de esa forma Ahí arriba podría estar Por ejemplo la muy Pero ya vemos Que no es la posición apropiada Y con ello Podemos seguir progresando Cuidado porque eso Puedo hacerlo Pero luego si quiero Hacer puente Tengo que dejar Una cagadita Como mínimo intacta Que no descartemos Que nos hiciera falta después Eso sí Aquí podemos limpiar Un par de ellas Tal que así Para conseguir Espirros Que poco van a durar Pero bueno Que nos aporten algo Siempre viene bien Y atacar así con ángulo Veo que el hitbox Es bastante grande El del propio feto Visualmente ha parecido Que estaba golpeando A alguna criatura Que no estaba en contacto Tan tan directo Me da la sensación Me gustaría experimentar con ello Pero Ahora no es mucho el momento A ver aquí en esta línea Bueno no Es más bien Yo creo que la criatura Tiene un hitbox Un poquito más grande Que el propio feto Porque sí que la seta En su base Digamos que la sombra Representa su hitbox Y va un poquito más abajo De lo que parece Y lo mismo va a pasar Supongo que a nuestras criaturas Probablemente Vale Bueno es agradable Pero lo tanto Y sí que me puedo permitir Hacer así Para reventar elementos Del entorno Y revisar así Cosas como las setas Me puede parecer un poco A veces exagerar Mirar todo lo que hay en el entorno Pero con las setas Que te den una alegría Desde luego Es mucha alegría La que puedas recibir En caso una seta mágica O incluso en este caso Con alguna pequeña también Que también me vendría A ver la seta pequeña Vale pues sí que quiero eso Lógicamente Pero a la vez Tengo que decir Después igualmente Tenemos por ahí Aquí Iba a decir que básicamente La habitación de las cagadas Que tiene monedas suficientes Así que no va a ser un problema Tomar la decisión En un caso hipotético Porque es más una cuestión De invertir bombas Y ya está No me la líes mucho Bueno no Digo por si acaso Me lleva a llamar o algo como eso Que sería un momento Un poco más incómodo para ello Y esa alhaja Es completamente inútil Ahora mismo Y aquí quiero tener cuidado Precisamente Para no reventar una seta En mal momento Y que precisamente Me ponga el efecto de veneno Por haberla reventado Con un proyectil de esos Ay Que golpe más tonto Por estar pendiente De los enemigos No pasa nada Pero tenemos Precisamente esa alhaja Incluso Estamos bien de vida Lo que pasa es que Si que es cierto Que no hemos encontrado apenas Corazones digamos por ahí Pero de otro modo Tampoco es que estemos sufriendo daños De momento Aunque esto por supuesto Cambiará a medida que progresemos A pisos más avanzados Podría estar la muy En un par de posiciones por ahí Desde luego no lo descarto Y me gustaría poder volar Definitivamente Por si pasaba algo así Inesperado Pero Poco más que eso Y si revisaremos la muy Pero voy a revisar también Lo que nos quede por aquí Porque como decía Problemas con que pongo una bomba De hecho voy a hacerlo ya Directamente así Porque recogemos directamente Lo que hemos invertido De esta forma Sin ningún problema La bomba Más las monedas necesarias Pero de otro modo Como estaba diciendo Quizá encontremos más Por el camino Vale Contigo me voy a reposicionar Correctamente Y luego sí Quiero revisar un poquito El entorno Una vez terminemos El enfrentamiento Bueno Tienes cierto uso No sé lo que nos voy a buscar Pero tienes cierto uso Entonces déjame que revise Con calma Yo creo que ya ha pasado Más o menos bien Pero por si acaso No sé cuán cerca Tiene que estar el centro Para que se considere Que es apropiado Para abrir el muro En el caso de que Esté la muy en esa posición Pero más allá de esto Podemos regresar ahora Y por allá arriba Hemos mirado ya La posible localización Así que tiene que estar En esta zona izquierda Digamos La parte oeste del mapa En alguna posición Que no hemos revisado Y también hemos revisado antes Así que ahí no va a estar Yo creo que arriba Donde hemos dicho Probablemente estará En una de esas posiciones Y sí Aumentar nuestro daño De una forma un poquito Más notable Sin duda va a ser más que bienvenido Una pena que no pueda agarrar Las cosas al otro lado del foso Porque estaría genial Pero bueno Sería demasiado positivo Demasiado roto quizá Que pudiera hacerlo Vale Ahí estará muy Y Bueno Tiene cierto uso Pero sé lo que te digo Lo siento mucho Pero te vamos a reventar Con un poquito de precaución Eso sí Vaya ponzoña de contenidos Vaya ponzoñita Y si al final no estaba Por ahí arriba Claramente Así que vayamos al tema Hola Meón ¿Cómo estás? Vengo a darte Algunos latigazos Que están muy feos Que te me des Por todos lados Es de muy mala educación Así que por ese motivo Te vamos a castigar un poquito De esta forma Con mi feto de combate Y veo que mantiene a los ojos a raya Más o menos bien Así que así mismito Podemos quedarnos Completamente seguros Completando el enfrentamiento Vale Pues esa laja está bien Pero la verdad es que un golpe gratis Y irse desde cuando Con la vida que tenemos Como sabes no está muy bien también Lo otro puede ser más beneficioso A la larga Y recibir un impacto De vez en cuando Tampoco es algo que Vaya a afectar de tanto Si es uno por piso Por ejemplo Solamente Pues otra afecta El total de la partida Pero sí que sospechosamente O sorprendentemente Estamos encontrando Muy poca vida Entonces por ese motivo De momento Prefiero ser Un poquito más cuidadoso Con la misma Porque si no me ofrecen Corazones por ningún lado Pues voy tirando con estos Que estoy más que sano Pero no voy a poder negociar Tanto cosa Tanto lo que fuera Así que por ese motivo Creo que tiene cierto sentido El argumento Aunque lo otro También te podría dar precisamente Formas de obtener Algunos corazones extra Pero eso ya es algo Un poquito más irregular Porque depende De factor aleatorio Te la puedes jugar Por supuesto al respecto Y decir Ah pues yo considero Que sí o sí Con 10 de suerte Más 1, 11 Algo de lo que salga Adicional Que con 1 de suerte No hubiera parecido Va a ser algo que me dé vida Y sería una creencia Bastante razonable yo creo Pero no tiene por qué encajar De esa forma arena Por ahí Y por aquí la muy No está tampoco Así que podemos continuar De esta forma En otra dirección Como sería por ejemplo Por aquí Que de momento tiene Buena pinta Este camino Como cualquier otro Eso sí Lo único malo del proyectil Es eso Cosas como esta habitación Con las citas al lateral Que no puedan andar Golpeándolas como yo querría O golpear a los enemigos Que estén cerca de ellas Pero esto sí que es Un punto sospechoso Por favor Abre ahí si puede ser Vamos amigo Tú puedes Un amarillito Madre mía lo que te ha costado Has lanzado uno al principio Pero no estaba con algún apropiado Esa es la cuestión Y si a mí no me gusta mucho esta seta Tiene cierto uso Pero también tiene su parte negativa Igualmente mientras le das un uso limitado No es muy grave Precisamente Entonces Un poquito de uso le puedo dar Más que nada Por que no estéis tristes Al respecto Por no usarla Pero definitivamente Visualmente queda feísimo Tengo que decirlo Y me gustaría Por favor Que no estéis tan alejados Si puede ser Pero bueno Tendré que ir yo Ya que estáis así Lo que pasa es que el problema Es cuando luego Se cortinan precisamente Los gusanitos La verdad es que puede marear un poquito Me creería perfectamente Que alguien me diga A mí me está dando un poco de mareo Por cómo se mueve Pero bueno En principio Se pasa Por supuesto Con el tiempo Y eso Puedes aplicarlo varias veces Si quieres Y con ello Pues aumentarlo más Con las consecuencias Que eso conlleva Creo que si lo aplicabas Muchas veces De tal forma Después te ponía un perjuicio Temporal Que te lo bajaba Ese atributo Para compensar Pero bueno Así la idea es que Vamos a utilizarlo En concretos momentos De riesgo De un peligro enorme O simplemente Un enfrentamiento importante Y luego te lo puedes tomar Con calma Y esperaría y ya está No es que sea Un gran problema Vale Con esto Sigamos avanzando De momento Poquito a poco No estamos avanzando A mal ritmo Pero mirando Como está mirando el tiempo Yo creo que no nos daría Mucho tiempo A menos que no traemos De repente Un par de cosas buenísimas Así que Como decía antes Me lo tomaré con calma Esperamos Que si encuentres Inicialmente Un par de cosas Bastante buenas Ni siquiera buenísimas Un par de Aumentos De por ejemplo Velocidad de disparo Y de daño Yo creo que puedes ir Más que tranquilo A la avalancha de jefes Al ritmo Apropiado Para llegar a tiempo Esto puede ser Un poquito incómodo Por mi Velocidad de ataque actual No por el daño Sino por eso Porque tarda un poquito En hacer los latigazos Y por ese motivo No podía acabar Corriendo tan rápido Aquí Si me doy prisa Podría hacer esto Y acabar contigo O si no Mantente por los alejados De forma que no me pille El ángulo De los proyectiles Cuando las criaturas Mueran de forma simultánea Potencialmente Vale Vale justo a tiempo Antes de que en vistas Me parecía que iba a ser suficiente Pero no estaba seguro Y hay un proyectilito Y si que está la muy Correcto Aun así Antes de entrar Supongo que miramos por aquí Por si acaso Y eso está bien Lo que pasa es que Si que en la wiki Ponía que se aplica El efecto De best friends forever Visualmente El efecto se hace más grande Pero no hace más daño Por impacto Hace más daño Con proyectiles Que sigue estando bien Pero obviamente Que hiciera más de impacto inicial Molaría mucho más Pero lo comprendo A nivel de equilibrio Que no quieran que sea Más de por 3 Porque si fuera por ejemplo El doble Vamos a pensar Por 6 Y ha sido una auténtica burrada Aun así por supuesto Lo quiero Y ya que estamos Te voy a comprar a ti Justo tú No me interesas mucho Así de primera No me hace mucha ilusión Me está planteando Comprar la salud Y en su lugar Pues he obtenido lo opuesto Pero bueno Hay que probar Básicamente Me voy a comprar Sin el corazón de alma Si ven conmigo No vas a aportarme muchísimo A corto plazo me refiero Pero ven conmigo Y si de tiempo Nada No se de tiempo Ni de broma Con esta situación Así que simplemente Me lo tomaré con calma Y revisaremos un poquito más El piso Que no tenemos Absolutamente ninguna prisa Por lo tanto Y por lo demás Podemos estar así Avanzando tranquilamente No descarto Que nos sacrifiquemos Eso sí que podría ser Interesante potencialmente Si conseguimos suficiente vida Incluso Si encontrar algo De vida especial Podríamos decidir Bajar hasta la vida normal Y luego Recuperarnos con esa otra vida Porque sí que tenemos Tres contenidos de vida normal Y los corazones de vida normal Son más comunes en general Así que De media es bastante común Que en un piso Encuentres unos cuantos En este piso No ha habido mucho de eso Aún así Pero es posible En esta versión Tú no abrirás la pared En este caso Me refiero a la puerta No No tendría mucho sentido Pero por probar Tampoco perdemos nada Pues en ese caso Lo principal Ya lo hemos encontrado Con mucho Podría entrar a la habitación De una maldición Perdiendo el manto Y recibiendo luego Medio corazón a salir Pero Estamos por lo más bien Y podemos ir Yo creo que al tema tal cual Y para ti Tengo una sorpresa Que debería ser Bastante agradable Teniendo en cuenta Cómo funciona Esta versión En ese efecto No te creas tú Que mucho Y es que en teoría Intenta ir más Hacia los enemigos Que hay en la habitación Pero Se ha quedado todo Muy agrupado en el centro Como hace por defecto Y no tanto Agrupándose a tu lado Y pastillita Nuevo negativa Esta alha Podría jugar un papel Importante Para conseguir más Cualces malvados Pero su efecto No suele ser tampoco Es decir Es práctico Pero no suele ser Quizá a veces tan notable En la mitad de las partidas O en la media de ellas Digamos En comparación al golpe gratis Eso sí Satán No sé qué te pasa Tío Yo pensaba que eramos panitas Ya no estoy tan seguro No estoy tan seguro De que sea así Aquí a veces suele haber Un Punto con piedra Con tesoro Pero no es el caso Y sí Lo bueno es Como tengo el efecto espectral Perforamos En línea Todo lo que hay en el camino Con ese proyectil Así que si encontrar Una habitación Con un montón de piedras Por ejemplo Podría revisar En busca de trampilla Con escalera O lo que fuera Que estaría muy muy bien Pero sí Satán Por favor Aparece en el camino Que he optado por tu lado Lado demoníaco Y ahora me estás ahí Traicionando Seguro que justo Uno de estos cofres Me lleva Teniendo en cuenta Que tengo 100% En este piso Solo por hacer la gracia Seguro que es así Pero de momento Me voy a quedar a luchar Y con ello Estaremos pendientes De que nos dan Como recompensa Extra A la habitación Eso sí Si saltáis Que sea Eso es Ordenando el salto Digamos Organizándoos Para que yo os pueda golpear Que estabais saltando Con un ritmo Que me pillaba fatal Sed un poquito Considerados Era de prever Y encima basura Satán Ya te vale Ya te vale Yo pensaba que éramos colegas Pero ya No sé qué pensar No sé qué creer Cada día No está Tan claro Como el anterior Está menos claro Y sí Eso podría tener Cierto uso Obviamente de jala De momento No tengo demasiado Uso para ello Eso sí A ver si encontramos Alguna habitación Con un montón De cráneos O una carta invertida En la torre También estaría bastante bien Para combinarla Con una habitación amplia Una de tamaño triple O incluso cuadruple En un caso hipotético Estaría bastante bien Y con ello Pues así Que saquemos recursos extra Tanto de los cráneos Como de las piedras Con tesoro Que suelen salir En el proceso Porque justo Como sí que he aumentado Velocidad de movimiento Inicialmente Pues sería muy sencillo Que gracias a ello Si encuentro El power up correspondiente Que nos baja ese atributo Para cambiar nuestra velocidad De disparo y daño Que lo tome De muy buena gana Si consigo algún compañero Muy bueno Sí Lo único Como pequeño Experimento científico En ese caso sí Lo siento mucho Por lo otro Que está genial Pero sí Sí que se aplica a ti Tiene sentido Pero a ver Como es la habilidad Principal del personaje No sabía Si se iba a aplicar Porque es mi compañero Parece parte de mí Y con ello pues No lo tenía claro Pero sí En ese caso sí que lo quiero Porque justo uno De los puntos de villains Obviamente va a ser Que en ocasiones Se proyecte y no aprovechas Tanto Por el hecho de que vaya A salir Esto por otro Por cierto Con un ángulo igual Que no va a acertar El objetivo Pero así Deberían acertar Sí o sí La mayoría de casos Así que Va a estar muy bien Vale ¿Qué tenemos por aquí? Pues un poco Messi Que eres Sí Pero de la misma forma No me vas a molestar Espero por lo menos Y por lo demás Tenemos por aquí Un montón de cosas Que revisar Incluido esa piedra Con tesoro Estaría muy bien Eso sí Que pillaras mejor Las rocas Para que hiciéramos Esto un poquito más rápido Ya no tenemos prisa Pero aún así Siempre es agradable Hacer las cosas A un ritmo aceptable Esto hay que decirlo También es porque Tenemos velocidad De proyección Un poco lenta Porque es parte De lo que hace Precisamente la cebolla A parte negativa Entre otras Relativamente negativa Tampoco es que sea Muy incómodo Y con ello ¡Uy! ¡Qué rico esto! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué diferencia! De repente En la situación Que tenemos ante nosotros Déjame que revise Por una tienda Por si acaso No tengo dinerito Pues de hecho Tenemos una carta invertida Podría ser perfectamente La que he dicho No tengo que ser el caso Pero podría ser Eso sí Gastar aquí el alma En cosas como esas de ahí Sería un poquito sosillo No te voy a mentir Déjame que abra por aquí Vale Contenidos bastante buenos En ese caso Pues Dada la situación Vamos a ver qué eres Literalmente lo que hemos dicho Me alegra Me alegra en parte Porque literalmente Estamos hablando de ello Pero a la vez De repente Muchas cosas que me sirven De formas muy diferentes Y eso incluye Que No sé yo Qué vamos a hacer Con este objeto Porque está genial Está muy 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 bien Pero ahora mismo Tengo una parte Ligeramente negativa Al respecto Y es que Hemos visto Que Satan ofrecía basura En este piso Pero a la vez Que se abre su puerta Sí o sí Y obviamente El dilema que surge En ese caso Es bien sencillo Quieres romper por favor Los cráneos Y así eso Que toca todo el lanzamiento Pues si no va a colar bien Pero es que Básicamente Voy a querer Aplicar este efecto A lo que tiene Pero aún así Me podrían ser un montón De cosas todavía Que no me interesan Especialmente Y lo ideal De algo como esto Es utilizarlo Con múltiples objetos Si es posible Entonces Por ese motivo No sé yo Si le equivale a ese uso Aparte Estaría genial Poder caerme Con la alha previa Porque llegados A este punto De la partida Pues los enemigos Se ponen rabiosos Como estamos viendo Y es fácil Que alguno Me acabe pillando Y con ello Pues dando golpecitos No tenemos la alha correspondiente De la suerte Con lo cual No va a ser tan grave Que nos pillen Pero obviamente Aún así quieres estar sano No quiero ser más grande Quiero ser más pequeñito De hecho Tiene que ser bastante gracioso Que te hagas Pequeñito Pequeñito Con este personaje Y el feto Creo que se mantendrá Igualmente De gran tamaño Así que tiene que ser divertido Como se represente Una persona ahí pequeñita Sacando un feto enorme Para atacar Tiene que quedar divertido Vale Bueno Se pueden hacer cosas Eso tiene cierta aplicación Pero justo ahora mismo No Porque tiene que ver Con el lado angelical Si no recuerdo mal Con entrar en el lado angelical Llevando eso Y ahora mismo Pues eso va a ser Un poquito complicado Porque estamos limitados Están A menos que Apliquemos de repente Algún modificador Que cambie eso Me interesa Me interesa un poquito La verdad es que En la muy Me hubiera gustado encontrar Algo tan obvio Como Por ejemplo Máquina una sangre ¿No? Algo como eso Porque podría haber Utilizado la carta De la reina Y luego De la mano de esto Pues utilizar esto Con lo restante Por ejemplo Un castigo ético Cosas como esa Hubieran estado bien Pero de momento Pues no nos ha encajado Mucho ese tema Y el otro uso Pues sería sacar corazones Y convertirlos directamente Pero tampoco es que sea Muy allá Darle ese uso específico De la misma forma Así que me interesa Uno podrido Y eso lo reviento después Al regresar Pero por ahora Esto es todo En nuestro camino Vale Pues están aquí Todos los ingredientes visibles Todo lo que vamos a emplear En este piso Y como digo Qué complicación repentina Porque la carta Que hemos dicho Está genial Pero solo si vamos a utilizar Una habitación especialmente amplia En muchos casos Y la única que tenemos Un poco amplia Es la triple Y tampoco es tan tan amplia Es decentilla Pero tiene mucho espacio negado Para empezar Porque había cosas ya en la habitación Y no va a spawner nada Pero aparte Tiene fosos enormes También hay que decir De todas formas Que si se va a aplicar Mejora una habitación amplia Pero aunque sea enorme No va a llenarlo todo Ni mucho menos Con lo cual supongo Que el límite Lo que puedes llegar a sacar Se quedará bastante Digamos que aceptable Y aprovechado Aunque lo saquemos aquí De momento Pues sí Hay alguna cosilla Nada muy destacado Pero alguna cosilla Siempre suelen salir Cosas del propio piso Como los cráneos Y luego también Un par de piedras Con tesoro A veces hasta cuatro Yo creo que se pueden llegar A encontrar No sé si más Pero me refiero Que puede ser Una proporción Bastante grande Y ahí estaba La habitación secreta Vamos a ver Aquí dentro Pues un enfrentamiento Pues mira Justo estaba pensando Si dar un poquito De uso a las cartas Por hacer algo Y técnicamente Puedo darle uso En esta habitación Así que eso es agradable Y sí Tener descuento También es agradable Por supuesto Déjame que bombarde Por aquí Y por allá Y tenemos a su vez Monedita Antes de continuar No tengo nada Que me permita Ahora mismo duplicar Que lo estoy pensando Fríamente Y bueno No voy a ser Pero no Porque no sería increíble Pero si no me voy a llevar Por ejemplo Una jornada abundante Y la voy a dejar por ahí tirada Pues sería un uso aceptable Por lo menos Lógicamente Pero más allá de eso Podemos aprovecharlo De esta forma Y está siendo también Bastante generoso La preocupación rara Ahora mismo Es que estoy segurísimo De que O el siguiente piso Tendrá una tienda de mía O va a ser simplemente Un encuentro con codicia O supercodicia Y hay tropecientas cosas De las tiendas Que me interesarían Esa es la cuestión Pero bueno Tú no has reventado Así que te voy a reventar yo Manualmente Y quiero uno Pero está así perfecto Porque literalmente Había recogido Esta alaja Porque tenemos por allí Pendiente La habitación De la maldición Y voy a ir a entrar Básicamente Y si nos hemos puesto Un mal Hacía falta realmente Pero Lo típico que haces A veces Por la costumbre Creo que no queda Ninguna más Con Con marca Así de primeras Que yo perciba Porque la oscuridad Me ayuda Pero creo que no Que no es el caso Y luego hemos dejado Eso Como decíamos Por allá Esa habitación Y quiero llevarla Voy a decir runa Porque te la marcan Como runa Pero el alma Por si acaso Dentro encontramos Power Apps Si encontráramos un par Cambiar cosas De esa habitación Sé que me agradaría Bastante Porque está el potencial De sacar por ejemplo Cosas como la llave roja Me divierte mucho Llegados a este punto La aprovecharíamos menos Porque no hay tanto camino Por delante Pero bueno Se iría empleando bastante Iría yo Y puede ser Que nos diera Buenos frutos Así que sería algo agradable Pero bueno Si no cosas de whoopie O elementos similares También serían Por supuesto Bienvenidos Entonces Podemos pasar Esto no podemos abrirlo así Pero bueno No pasa nada Lo abrimos manualmente Aunque tenga que hacer Un impacto más Da igual cual Porque tenemos por ahí Vida de sobra Pero mira Justo ahí me he marcado La habitación ultra secreta Con lo cual Si abrir una habitación roja Al lado Tendríamos acceso Asegurado A habitación ultra secreta Y con ello Creo que asegurado Mínimo un objeto angelical A veces a elegir Entre un par O lo que sea Y con esto Pues sí Cositas o sillas Pero ya hemos hecho Para aquí Un par de asuntos Más complicados Entonces Supongo que con esto Pasaremos al siguiente paso Que es Por supuesto Recuperar mi alhaja Y marcharme Con esta carta A sacar un montón De corazones Aún así Me sigue quedando El típico dilema Y es Podría comprármelo De la tienda El estofado Lo puedo utilizar A corto plazo Eso no es algo negativo Me sale muy barato Y antes que dejarlo Y lo compramos Pero es más La máquina Tragaperras Si por un lado Llevármela Si por otro lado Directamente Emplearla O que hacer al respecto Bueno es una cantidad De gente Y podría incluso Sacar alguna más Si traigo Esta alhaja Es un poco exagera Pero bueno Está bien estando al lado No tenemos mucho viaje Que hacer Pero eso Podría utilizar Incluso la máquina Tragaperras Llegado a este punto El libro No lo voy a utilizar Mucho Yo creo En comparación Y si no Pues podría cambiar Ambos elementos Con esa lógica De que luego Puedes elegir Si te quedas Con una cosa O con otra Porque hacer solo eso Con el sello Que estaba ahí En la habitación De Satán Pues como ya Me he dicho antes Es un poquito Malgastar En mi opinión Entonces No lo sé Pero creo que A menos encontráramos Después Algo que sea Bastante destacado En plan Múltiples objetos Yo creo que Es un uso aceptable Me apena un poco Porque no es increíble Pero diría que es aceptable Entonces con ello Te voy a recoger a ti Voy a dejar el libro Y efectivamente Por mucho que me apene No está mal No está nada mal Supongo Eso sí Aquí Me quedo con lo que tenía previamente Pero al menos Hemos visto un par de cosas Disponibles Que quieras que no Te dan información Sobre lo que después Quizá encontremos O no En teoría Habría quedado descartado Aún lo que No hemos recogido En ese momento Y si en la siguiente ocasión Que encontremos una tienda En el siguiente piso Gracias a esto Encontramos algo más decente Pues oye Algo que hemos también Aprovechado en esa situación Déjame Déjame Que me haces perder el tiempo Y se me va pasando El daño temporal De ese pedazo Guiso que me he comido De lentejas Que es un guiso Legendario Literalmente propio De leyenda Que fue el que aceptó Esau A cambio de su Birthright Vamos a pasar por aquí Aunque hemos hecho Que no queríamos esto Y simplemente Así Podemos ir al siguiente piso Dejemos atrás la oscuridad Que ha sido un piso Muy oscuro Literalmente Y queda feísimo En vídeo Siempre me desagrada Especialmente Pero así funciona Solo hago un experimento Adicional Ya que estamos Ya que me queda Un poquito tiempo Para simplemente Que se me pase El efecto Bueno Aún queda un poco Pero Igualmente No voy a estar Invalorándolo muchísimo Si que es cierto Eso sí Que cuando vas matando Enemigos Se renovó un poquitín Entonces Con eso Se puede aprovechar Y esto parece erróneo Porque lo he dejado chafado Pero técnicamente En el proceso Lo que hemos hecho Ha sido Que ese no se levante A la vez que el otro Así que tenía Bastante sentido Pues sí La verdad es que Criaturas así Cuando son numerosas Sí que me hace Reponer muy bien El numerito Como ya estamos viendo De forma que he salido Ganando un montón De esa habitación Un proyectil por favor Y Au Tenía que pasar No pasa nada De hecho me viene hasta bien Por el efecto de De la bola de cristal Porque así ha abierto por ahí Y sí que estoy dispuesto A recoger cosas de gas En este piso Y especialmente De cofres No tanto necesariamente De cosas como La habitación del tesoro Y si estos bloques Son hiper traicioneros Es algo que solemos mencionar En más de una ocasión Pero es que Conviene recordarlo Porque definitivamente Lo son Y mucho 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 Comienzas a pasar Y ya están a veces atacando A veces tardan Un montón en reaccionar Vamos a por el bomba Aunque tengo la opción De romper elementos Del entorno Con proyectiles Solamente por agilizar Un poquito Y mientras no te levantes Pues aprovecho A reventar eso también Vale Con ello ¿Qué tenemos en la mui? Pues tenemos Un momento de vida Suerte Que ya conocíamos de antes Velocidad proyectil No quiero ser más grande Y algo desconocido Que es una mosca Protectora Que viene genial Perfecto En parte me veo tentado A querer romper Lo que está ahí abajo Pero luego si sale algo bueno Te quedas con la duda De voy a recogerlo después Y te apena bastante Sinceramente A veces es mejor no verlo Que verlo Y que no puedas recogerlo Básicamente Y ya que estamos Técnicamente Puedo pasar por ahí Sin mucho problema A echar un vistacito Así mismito Y de la misma forma Así que planeo sacrificarme Justo antes he pensado Cuando utilizo el alma Que si nos sacrificamos Sacamos fragmentos de llave Luego los convertimos Y una opción Pero aún así De momento Como también tenemos pendiente Megasodan Pues esta pose Es una decisión ahí Increíble Vale Eso va a ser interesante En parte Aún sabiendo la parte Obviamente negativa Estoy bastante dispuesto A recoger así A ciegas Pero vamos a esperar De todas formas Porque por ahí es algo Que incluye un aumento de vida Y no quiero tampoco Gastar demasiada vida Si puedo emplearla En algo más práctico Sea porque me golpean Sea porque lo utilizamos Para forzar La apertura de puertas Con el efecto Ese del orbe O incluso Para sacrificarnos O lo que sea Cualquier opción Es práctica Si total Se va a ver sobre escrito Que no tiene por qué ser eso De hecho espero Que no sea algo así Porque prefiero otras alternativas Pero estaría bien igualmente Todo hay que decirlo Vale Con ello podemos seguir Y luego hay que pensar Una cosa más No creo que es algo Que quisiéramos Pero técnicamente Estamos encontrando Un montón de pastillas De aumento del tamaño Del personaje Y generalmente Nos vienen mal Pero si estás compensándolo Con las de reducción No hay que olvidar Que la transformación De Stompy Puede ocurrir Con tres pastillas De esas Sin ningún problema Y básicamente Si luego vas a bajarte El tamaño Puedes tener la transformación Aun siendo un tamaño Más o menos pequeño Y no hemos encontrado Tantas que nos reduzcan El tamaño Pero podría ocurrir O incluso Hemos encontrado La pastilla inicial Así como La de reducción de tamaño Que sí que nos deja Un equilibrio Un poquito más razono En ese aspecto Todo hay que decirlo Y tiene que estar La tienda En ese hueco Que queda ahí Literalmente un hueco solo Ahí estamos Efectivamente Me la acaba de mostrar El daño Que me he causado Pero sí Por lo demás No había espacio adicional Así que tenía que estar Ahí sí o sí Más allá de eso Miraremos a continuación Los contenidos Y spamearé Básicamente este objeto Si no tengo nada Especialmente útil En lo que Gastar mi dinerito Podría salir Restock Técnicamente Pero no va a ser el caso Y tú Literalmente eres Inútil Para este personaje Creo que no tiene Implementada la función Así que Una auténtica pena Pero por desgracia Así es Con muchos de los efectos Posibles Así que Hacemos hasta aquí Y ahora voy a darle Caña Pero vamos a esperar Un poquito Por si acaso Por una cosa más No por esta habitación Sino porque Si saliera algún recurso Dejarlo En la habitación Correcta Más que nada Donde nos vamos a simplificar Que sería un poquito Más lógico Lógicamente Vale Déjame que salga Reseteemos Y miremos Y es una que no me interesa Mucho Aunque según lo que ocurra Podría interesar Destracionalmente Pero sobre todo Lo quiero para robar Lo otro Tienes cierto uso Pero no te creas tú Que ahora mismo Te da mucho uso Y pudiéndome llevar Lo otro De forma gratuita Por supuesto Lo voy a hacer También hemos encontrado Por ahí por cierto El cráneo La marca correspondiente Relativamente pronto En el piso Así que Si me permites Que recoja esto Por cierto Que por cierto De una velocidad De disparo Bastante buena Y puedo machacar Un poquito más botón Sin ningún problema Pues saquearemos esto Pero si era aquí abajo Donde estaba Si no La otra carta No sepa ¿Qué haces eso? Si puedo abrirlo de nuevo Vale Pues sí Claramente Queremos más daño Que no tenemos apenas De forma pasiva Así que Ahí lo aceptaremos Y luego pues Me llevaré esto Otro Momentito Pero si me hace falta Curarme Pues obviamente Vuela por ello Que no sería mala opción Si bajamos Hasta la vida normal Antes de empezar A sacar otros elementos Pero como ya he dicho Yo planeaba hacer así De todas formas Con el dinero Que tenemos ahora mismo Vale Pues hasta ahí Y me viene genial Y no te conocemos Pero antes de Utilizarte Por si acaso Deja que utilice Las que sí conocemos Tú eres doble Mira que rica Y tú no estás mal Perfecto Oye pues Una de perks Está increíblemente bien Así que Claro que te voy a dar uso En esta habitación Eres el lugar Indicado para ello Con lo cual Manos a la obra Me gusta solo Medio corazón Y No está mal esa laja Es que hemos encontrado Varias buenas en esta partida Que me gustaría quedarme Pero Solo puedo llevarme una Con lo cual Está bastante claro Que nos vamos a quedar Con la que tenemos Que es la que mejor Nos viene en ese sentido Y Recompensa principal Corazones Puedo recoger directamente E ir al siguiente Enfrentamiento Y darte caña Sin mucho miedo Porque si me golpeas Me da un poco igual Ahora mismo Con lo que tenemos de vida Y Que aún quedan Corazones por ahí Vale Pues así mismito Segundo fragmento Correcto Y déjame que Recoja de nuevo Perks Y como decíamos Me quedo con esto Machacamos el botón Un poquito más Vale Yo quería alguna mosca Protectora más Sea en formato de pastillas Sea que me la da Directamente la máquina Pero está bien igualmente Además es muy rápido El proceso Con lo cual No perdáis mucho el tiempo Por Spamearlo de esa forma Vale Pues está todo Bastante bien Podría estar mucho mejor Sinceramente La verdad es que 6,79 de daño Relativamente poco Pero nos sirve de sobra Para ir tirando Así que no tengo Mucho problema con ello Y luego pues a nivel defensivo Tenemos efectivamente Cosas como esta pastilla Además de Muchos pisos por delante Donde sí que el riesgo Va a incrementar Pero a la vez también Debería ser medio sencillo Que de vez en cuando Obtenga recursos Del propio piso De un modo u otro Tenemos por ejemplo 4 de suerte Que no están nada nada mal Y será propensado No recompensa habitación En muchos casos yo creo Hola mamá ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo vengo a darte Unos latigazos Con tu Criatura Equivalente a nieto Que no sabemos lo que es Realmente Eso sí Fue un poquito tonta ahí Pero estaba pendiente De darte caña Y supongo que recogeré Básicamente El negativo Porque no creo que me voy a quedar Solo con vida especial Aunque por poder Puede llegar a ocurrir Pero Me viene bien Por lo tanto Tener atributos Un poquito superiores Y ya hemos negociado En el pasado Aunque estemos Un poco bendecidos Así que recojamos Ven Tienes cierto uso No mucho Pero tienes cierto uso Realmente no me desagrada Pero es una cosa que a veces Para cuando actúa Ya has terminado la habitación A menos que sea un jefe Con muchos espirros débiles O algo así Así que No suele tener tanto protagonismo Suele ser más una cosa de Bueno Si quieres venir conmigo Pero si no me desagrada Para nada Por ejemplo ahí Literalmente Para cuando ibas a hacer lo tuyo Ya se ha vuelto a criatura Eso que tarda un poquito de más Por como me estaba Recolocando En la habitación Me gustaría eso Y poder volar Llegados a este punto Hay demasiadas cosas Que pueden pasar desapercibidas A nivel de rastros A nivel de Acumulación de riesgos En la propia habitación Lugares que Tienen pinchos Un montón de cosas de ese tipo Así que Estaría muy muy bien Y si luego Explosiones son altísimas En volumen Y te desconcentran un montón A veces Pues en plan Oye Que No hace falta que suene Tanto que Ni siquiera es una amenaza Para mí Es solo para el enemigo No hace falta que Haces ese ruidaco enorme Cuando es algo peligroso Para ti Pues puedes darle ese efecto Pero de otra forma Es un poco exagerar Yo creo Por ahí no está la muy Aunque podría haber estado No voy a mirar tanto La secreta normal Porque puede estar en muchos sitios Y Voy a poner aquí bomba Y me voy a marchar un poco Que me muevo lentísimo Que las que tengo 1 con 15 Y los efectos de succión Como ya hemos hablado Muchas veces en el pasado Pues están fatal A nivel de programación Y como tengas poca velocidad De movimiento No puedes casi salir De la posición Que es algo que es un diseño terrible Porque No es que elijas tú Ser más rápido O no A veces puedes tomar una decisión Tipo Voy a coger este objeto Que me baja la velocidad Pero en general No suele ser lo común Suele ser más que el personaje No ha encontrado lo suficiente Por ejemplo Y con ello pues A veces directamente Te van a dejar completamente bloqueado Debería ser proporcionada Tu velocidad de movimiento O algo similar Sería yo creo que más lógico Manotazos en este piso Sean arañitas No Me refiría a esqueléticos Con arañas Vamos Pero son básicos Mucho mejor por supuesto Para nuestros intereses Eso sí Ya vemos que Este no era el camino Que nos lleva al jefe Y sí que por esta ira muy Pero no está ahí Y no queremos esa alhaja Con lo cual Regresemos Sobre nuestros pasos Simplemente Por aquí por ejemplo Cuanto antes Acabamos con La mayor amenaza De la habitación Que sería el ojito Y ya nos encargamos Del resto de criaturas Y sí No olvidemos Que tenemos lo que hemos hecho antes No es un forever Que no está aplicándose El impacto Pero las lágrimas Sí que deberían hacer más daño Por supuesto Entonces llegados a este punto Quizá en algunos momentos concretos Por mucho que me divierta lo otro Debería mantener fuera Del feto Y que dispare Y ya está Todo hay que decirlo Pero cuando golpeas También sale lágrima No es tan rápida La velocidad de disparar En ese caso De las mismas Pero sigue siendo práctica Ha sido muy bonito A nivel táctico Pero no lo hagas así Que yo no estaba Disparando en esa dirección Es porque el hitbox Es bastante grande Y creo que ha abierto La puerta solamente porque Estaba en contacto Con esa posición Aunque yo técnicamente No estaba Apuntando mucho En la misma Vale Nada hacia un lado Nada hacia el otro Podemos seguir progresando Aquí no queremos ser Muy rápidos A la de matar Para no descontrolar Demasiado la situación Eso sí Los fantasmitas Están haciendo las suyas Por su cuenta ¿Quedan enemigos? No, no 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 está la puerta abierta Pero no así Vale, pues con ello Déjame Que revisemos un poquito Los puntos clave De la habitación Ya que estamos Revienta eso Si te hace ilusión No No quieres Ahí sí Y a su vez Era así En línea Puede ser que está ahí No está ahí Y de la misma forma Aquí debería ser Ahí sí que está Correcto Hombre Si recibirá muchísimo daño A la vida De repente normal Pues sí Pero otra forma Ahora mismo no Y luego Ya que estamos cerca Podemos mirar Un par de sitios típicos Como sería por ejemplo Aquí No está ahí Y a su vez Por aquí No sé si podría estar Pero no está Podría estar por supuesto En otros muchos sitios Pero no queremos revisar más Aunque yo creo que En principio Hemos revisado gran parte Del piso Quisiéramos o no De todas formas Pero podemos ir así Al tema A ver Qué nos está esperando Vale Pues tú Eres un poquito peligrosa Así que Voy a ser bastante Cauto al respecto Y sí que voy a emplear Ahora los proyectiles Porque como nosotros Tenemos que mejorar Ambos mundos Y precisamente Aparte que hacen Muy buen daño Con el efecto de Buscar el objetivo Pues va genial Relajado un poco El tono Que estáis muy nerviosos Madre mía Cómo os ponéis Y sí En principio No nos hace mucha falta Podría ser Nos interese Podría ser Que no La verdad es que Es un poco relativo Pero En principio Lo que sí que puedo hacer Por lo tanto Ya que nos va a sobrar la vida Es regresar a la habitación De la maldición Que está por allá Porque Nos va a sobrar la vida Sí o sí Dado el caso Así que Vamos para allá Y bueno Ya que no tenemos prisa También podría Si eso Revisar un poquito Aquí alrededor Porque no creo Que como decíamos Quede mucho igualmente Pero la verdad es que Los proyectiles que van a hacer El objetivo Como me suponía Va genial con el personaje Y más cuando le sumamos El efecto perforante Que tenemos ahora mismo Cuidado con el fuego cruzado Bien Y ya que estamos Un poquito hacia los lados Ahí estaba Al un sitio un poquito Más inusual desde luego Y nos están esperando Pero espero que finaliza rápido El enfrentamiento Tal que así Total No querría Ahora mismo nada Me puedo ofrecer Porque tiene esa forma En monedas Y luego lo combinamos Con otra cosa Tipo dinero es poder Por ejemplo Que técnicamente Lo podría ofrecer todavía O cosas como esa Pero poco más En la superficie Que nos fuera de interés En ese sentido Cupón y demás Tampoco De hecho Satán está siendo Un poquito Pasota Aparece un par de veces Pero Para ofrecerme Casi nada Básicamente Cosas muy flojitas Tiene potencial esto Si se porta bien Te vas a portar bien 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 Quizá De momento No mucho Tengo que decirlo Pero puede ser Que Sí Eso sí Eso está muy bien Sí que es cierto Que ahora mismo Justo 089 Es poquito Por el tema De que en repentance Cuanto más daño tienes Menos te dan algunas cosas Es una cosa Que no me gusta mucho Realmente Pero así funciona Y con ello Pues efectivamente De otra forma Te haría uno con algo Por ejemplo Si lo encuentras lo primero Pero si no quieren Que pases De cierta cantidad Habitualmente Que puedes pasar Igualmente Quieren que te cueste Mucho más En la media partidas Vale Pues así está el tema Y ahora por lo tanto Te recogemos a ti Ya si estamos a tope Incluso tenemos mucho más por ahí Y podemos bajar de esta forma Al siguiente piso Donde Espero que nos encontremos Con Satán Y me ofrezca algún negocio más Pero no vamos a tener justo Maldición de ceguera Si pensamos en tomar decisiones Que tengan de por medio Vida O elegir un objeto Entre otros Tú cuál eras Por cierto Eras un momento de vida Está bien Pero ahora mismo no queremos Un momento de vida No queremos más vida Normal de momento Luego ya veremos Eso sí Estoy teniendo en cuenta Que podría hacer Lo de machacar botón Con la máquina Si no tenemos Otra cosa en que gastar El dinerito Que puede ser perfectamente El caso Más común Ahora mismo Al menos Si encontremos Un niño pidiendo monedas Y nos parece Que algo interesante Ahí te han nerfeado Un poco Pero sigue estando Genial Pero vamos En este caso Concreto Justo situacionalmente Nos encaja mucho más Como ya hemos dicho Esto otro Así que Me quedaré con ello En lo positivo Como es un esbirro Se le aplica este efecto Pero si tuviéramos Estos también El efecto Por ahí discalaz El objetivo También se aplicaría Que pasa con El incubo De la lilith normal Así que es más sencillo Que de media Puedas conseguir Precisamente Ese efecto Sin ningún problema Déjame que reviente Un acceso Pero aparte Ya que estamos Ahí podría ser Un lugar llamativo No es el caso No Y con ello Pues si tengo bombas Para entregarte Tampoco te pases Del listillo Que a veces Te quieres poner En plan Tacaño Así que dame Moneditas por un lado Y por otro lado La recompensa final Si es posible Relativamente rápido Estaría bien Con esto quiero decir No me dejes a cero bombas Y sin darme la recompensa final Ahí tenemos Un aumento de suerte Por ejemplo Que está genial No es que se apliquen A los negocios contigo Pero ahora sí Lo recojo por si acaso Para las personas supersticiosas Que estén pensando Recógelo Con ese punto de suerte Toda la otra recompensa Y con ello Pues bombita Para ti por ejemplo Bárate un poco de uso Y podría entregar Algo de vida Por aquí No tengo mucho incentivo Pero sí que el aumento de vida Y velocidad de movimiento Me podría ser Servir obviamente Así que Técnicamente Eso podría tomarlo Aunque no quería Sobre escribir A mí son mucha vida Y luego por recibir daño No sabe la mapa Que no suele ser muy óptimo A nivel de mapa normal Digamos Pero sí que a nivel de habitaciones Un poquito más especiales Incluyendo la ultra secreta Entonces me voy a quedar Aquí un momentito Y ahora pasamos Y te golpeo Para que no me moleste Mucho la estatua Pero bueno Al menos por ahí Te indicaré Hay habitaciones Quizá quieras mirar En esta dirección Podría ser el camino correcto Aunque no lo sepas Con certeza Y de momento Pues sí que tiene pinta Que podría ser el caso Aunque a mí me gustaría Más poder revisar La habitación O maldición O cosas como esa Sin recibir daño Si tuviera la oportunidad Pero ahora mismo Estaría complicado A menos que esté La habitación Secreta Ahí de por medio Que no me he fijado Pero creo que no podía estar Vamos a comprarlo muy rápido No nos cuesta nada Ah bueno Técnicamente sí Sí que podía estar Pues de hecho Ya estaba En ese caso Todo bien Y a ti no te conocíamos Está bien Saber que eres esa Porque no nos perjudica Para nada ahora mismo Y todavía le podré Sacar algo de uso Porque como decíamos Velocidad de movimiento Pues un poquito lenta Y estaría bien Poder mejorarla Eso sí Matar tendero Ya nos viene bien Y esto me la podría liar Sinceramente Pero bueno Ya recojo igualmente No me encanta Pero no me va a molestar Tanto espero A la larga Pero sí Recogiendo de forma consciente Sabiendo eso Que eso conlleva Y encima reforzado Porque en cuanto Se ponga muy activo Y devore un montón De sangre en el proceso Pues me va a atacar A mí también Y si le dejas ir más allá Pues más que se va a enrabitar Pero en lo positivo O menos negativo Sería algo Bájame que me pelear Un momentito Que debería poder Matarle rápidamente Digamos que Restablecerle su estado Dándole unos latigazos Que da un poco así Maltratador de animales Básicamente Entrenador abusivo Estilo anticuado Pero en este caso Técnicamente No es un animal No os preocupéis Por el mismo Pero si yo venía A mirar Por si acaso En serio Es portátil Pero si había Básicamente Un niño pidiéndome sangre Que me interesaba Mucho más Que entregarle A la máquina Realmente Bien Pues otro Matemesis Claramente Quieren que lleguemos A la recompensa Final de lo que está Por allá Eso está claro Lo tienen bastante Bastante claro Eso sí Esta habitación Me hace pausar Cada vez que paso por ahí Nada grave Pero ligeramente incómodo Y ya que estoy Pues te rompo también a ti No vaya a ser Que en algún momento Pase ahí en plan Motivado Y me la haces un proyectil Cuando te rompa Accidentalmente Vamos a ir recogiendo Con calma Tal que así Venga No seas así Aún así Estoy encantado Porque me están dando Momentos de suerte Tengo 7 puntazos Sin tener que hacer Nada especial Así que en ese aspecto Está genial Pero Aún así Sé un poquito Razonable Y danos la recompensa Final Antes de que me vaya a marchar Y así que podamos tener Un poquito más De velocidad de movimiento No pido más En esta vida Ni siquiera lo pido Por los propios corazones Y de hecho En parte Quizá debería también Esperar un poco A la hora de cogerlo En un caso hipotético Si queremos optimizar Porque puede ser Que Satan aparezca En este piso El porcentaje De probabilidad No debería ser Especialmente Malo para ello Pero voy a recoger Directamente De todos modos Aunque la opción Estaba ahí presente Si pensamos En optimizar Como decimos Y vuelvo A por esto Aunque de hecho También si queremos Pensar en ese tema Y no queremos pagar Si Satan decide aparecer Como no se ha portado Muy bien En esta partida Para penalizarle Aunque no tiene nada que ver Solamente por hacer la broma Pues podríamos Llevarnos cosas gratis Quizá Ya que se pone así A esto podemos jugar Los dos Pero me interesa Mucho también Ver que va a haber En esta habitación De aquí abajo Ahí está Que ha golpeado el muro Pero no se ha abierto Al principio No habrá golpeado Obviamente bien Pero me refiero Que era el ángulo Visualmente apropiado Tenía pinta De que era correcto Ese punto Pues no mucho Un formato Que suele ser Bastante sosillo Todo hay que decirlo Pero así son las cosas Ahí estamos Con calma Y con ello Pues simplemente Así mismito Podemos ir al tema Con precaución Eso sí Latigazo Latigazo Y me voy apartando Según sea oportuno Para que no me alcance En ese momento Y ahora sí Vamos a disparar desde aquí A nivel de daño por segundo Igual es más óptimo Latigazos En este punto Generalmente lo suele ser Pero con lo que tenemos De proyectil Me hace dudar un poquito más Todavía estoy diciendo Buena explosión Porque contra esta proyectil Es igual que los otros Fantasmas blancos Pero generalmente No suele hacerlo así Así que lo ha hecho bastante bien Y tenemos para elegir Y la verdad es que voy a hacer Lo más sabio En mi opinión ahora mismo Que sería recoger este Y hacer así Está bien Nada increíble Pero la pieza de Guppy Siempre es bienvenida Y con esto pues Podemos simplemente Regresar Y recoger Nuestro objeto activable Y dirigirnos Hacia abajo Hacia el inframundo Dispuestos a encontrarnos Con Satan En formato normal Primero Y más adelante Probablemente Pues en formato De Mega Si las cosas Van como deberían Y de la mano de esto Pues hombre Si que es cierto Si que yo creo Que te haría bastante sentido Que machaquemos Botón por aquí Con cuidado Porque si se come Las moscas Igual se enrabita Igualmente De hecho Pero si lo voy a hacer así Porque lo estoy pensando Fríamente Y en la llegada Vamos a encontrar Un montón de objetos Que tengo que pagar por ellos Ahí tenemos otra mosca Ya le ha costado Madre mía Le ha costado lo suyo Y si bien Puedes sacar algunas cosas En lugares apropiados Como esos corazones También está genial Vale Ahí tenemos la tercera Estupendo Pues como digo Si hay una cosa gratis También está genial Y hay muchas cosas Que puedes ir de aquí Que me las puedo llevar puestas Como está siendo el caso Vamos Genial Así Así está genial la cosa Así que un poquito más Y luego ya pues En ese tramo final No quieres por ejemplo Pagar tres corazones de alma Que son tres impactos Por un objeto Igual a veces Dices bueno Me puedes servir Pero tampoco tanto Con lo cual yo creo Tiene mucho peso Ese argumento Correcto Pues así mismito Nos quedamos entonces contigo A menos que después Encuentre otro activo A la su vez Que me interese más Pero por ahora Si está bien la cosa Y podemos marcharnos De este modo A el piso Que decíamos Del inframundo Tengo todo correcto Tengo el negativo Y vamos para allá Entonces Lo primero es lo primero No tenemos ninguna maldición Y por ahí tenemos Algunos recursos Que sí que puedo abrir En plan rapidín Con precaución Eso sí Que este es un lugar ya Donde los enemigos Pueden ser bastante traicioneros Eso está más que claro Uf Que no me ha dado tiempo A ver lo que había en el centro No sé como que es que adivine Si se ha muerto así de rápido Y sí Con la velocidad disparate Tengo ahora Madre mía Ni Simon Belmont Básicamente Látigamos más rápido Que nadie No seremos La Maestra del látigo En este mundo Y no lo sabemos todavía Estoy fijándome En las piedras Pero no veo ninguna marca Así que avancemos En otra dirección De momento Esa habitación No ha sido tan beneficiosa Pero oye Lo de golpe gratis Que me da El corazón de alma Es más que bienvenido ¿Y qué eres tú? Resistencia Está genial Por supuesto Perks Podrías aumentar Que es mejor Uy Cabe Me ha pillado Pensaba que se iba a morir ya Y se ha quedado vivo Un poquito más de tiempo Y sí Perks puede ser mejor Para enfrentamientos extensos Pero para enfrentamientos No tan largos Por supuesto 20 segundos de inmunidad Está muy muy bien Con lo cual Podría llevar esto Por ejemplo Para este jefe Y luego quedarme perks Para Megasatan Por ejemplo Y tendría mucho sentido Aunque también Poderte poner Este escudito En Megasatan Y darle caña En la fase O momento Donde esté un poco más Tensa la cosa Cuando invoca Por ejemplo Los cuatro Pecados Agrupados Que son especialmente Peridiosos Pues un momento Para ello Y darle caña De esa forma Aceptaría Buenas ganas O sí Algunas cartas O unas alternativas Y ahorrarme Viajas hasta allá Por el corazón de alma También está muy bien O si me quieres ofrecer más Incluso revisar La habitación Por ahí De la maldición También sería aceptable A ver si encontramos Más piezas de Guppy Por ejemplo Porque yo quiero Poder volar No podemos volar De ninguna forma Y desde luego Pues tenemos ingredientes Diversos Que podrían invitarnos A ello Leviatán Nos queda un poquito Lejos Ahora sí Creo que solo tenemos Un ingrediente Que sería De la Meretriz Que creo que sí Contaba Creo que el resto Es que tenemos Y con Guppy Pues creo que también Hemos recogido solo Un ingrediente Así que estamos Un poquito Pues eso A un punto En cada cosa Con lo cual Poco que destacar Pero si así surgiera Pues estaría bien Vale Pues hombre Sí que he hecho Una pequeña cagada No os voy a mentir Una cagadita ligera Y es que Podría haberte sacado La puerta Por allí Y ahorrarme así El impacto De la entrada Eso sí que es cierto Pero de la misma forma Pues sí que me interesa Un poco negociar contigo Y luego la otra cuestión También a tener en cuenta Es que No es descabellado Que si Te pones en plan cabezón Utilicemos contigo La runa En lugar de En el enfrentamiento Aunque Satán Sí que en esta versión Es un poquito traicionero Hay que decirlo Pero sí Lo voy a utilizar contigo Yo creo directamente Claro que sí campeón Ya ni me voy a quedar A utilizar esos corazones Para entrar a los sitios Porque eres un campeón Cosa mía obviamente Pero Basta que Tomes una decisión Como esa Para que diga Ah sí pues mira En realidad te lo voy a dar ya Con un donativo más No sé si ha sido uno o dos No he fijado tampoco Pero Pero ese rango De lo ridículo Básicamente Ha sido bastante gracioso Por ese motivo Otra forma Si quieres optimizar corazones Pues obviamente No los recoges Hasta que no te falten Pero Me ha hecho gracia Y he dicho me marcho Tal cual Igualmente hemos dejado Por ahí de alma Y estamos encontrando Más todavía Así que Esa parte No me preocupa Tanto tampoco Pero Ha estado bien jugado Rapidito Nos ponemos por aquí Y ahora sí Que hay que organizarse Un poco Que Esta es otra habitación Que han dicho Bueno Igual Es un poco simple Vamos a añadir Más cosas todavía Cuando no le hacía falta Para nada Pero Te ponen pinchos Que no aporta nada Y con ello pues Tienes que hacer más pausa Para hacer exactamente lo mismo Porque La ejecución No se complica No es más difícil Para nada Literalmente No es más difícil Y en muchos casos Vienes volando Así que Los no las encima Para los bloques Y demás Pero si Para los bloques Y los pinchos Pues te obligan A hacer esas pausas Intermedias De forma Completamente innecesaria Estos son bastante peligrosos Diría como enemigos No me refiero a los ojos Que obviamente a mí Sino a las criaturas Para este personaje Porque como empujas Bastante con el impacto Es muy sencillo Que muevas a una criatura Voy a decir un momentito Porque estáis un poco pesados Que luego no puedes identificar Donde se encuentra Y que podrías Por lo tanto Llegarte el impacto Al momento Básicamente Ahí sí que me han pillado Y déjame que Lo hagamos de nuevo Ahora sí Mucho mejor Debería ser el caso A menos que os pongáis De repente pesadicos Eso es Y con esto pues Puedo volar por los corazones Pues que lo voy a hacer Así que vamos a ir al tema Y luego vamos a por otro Puedo seguir un criterio Y un orden A fin y al cabo Ahí más o menos Completamente innecesario Literalmente si pongo el látigo Hago más daño Pero siempre me hace gracia No siempre lo hago Pero de vez en cuando Mola darle ese uso Ah, el comienzo del enfrentamiento No hagáis esas cosas Eso sí que no Tirones de esos De me voy a otro lado de la habitación Cuando no es mi mecánica de combate Y es solo porque una interacción De hitbox me ha empujado así No mola Que eso es lo típico Que luego te golpea Y dices ¿Por qué? Si no estaba yo Haciendo las cosas mal Ya ha sido porque Gusanaco por algún motivo Le ha pegado ese empujón Y eso tampoco es parte De su comportamiento Es que Como digo Yo creo que los hitbox Han interactuado erróneamente Porque golpea Pero no empuja Hasta ese nivel Así que eso está feísimo Está feísimo Eso sí Recoger aumento de vida Me hace de raro Porque Si bien por recoger vida especial El aumento A la hora de negociar Por allá En el siguiente piso Puede tener un poquito Más de sentido Pero bueno La idea es que lo dejamos Con esto como decíamos De todas formas Ese era el plan Así que Supongo que eso Lo tendremos en cuenta Yo vengo de otra forma Hasta por la pastilla Principalmente Y ya que tengo ahora Más vida por ahí esperando Podemos revisar por aquí Pero veamos que Un poco en vano igualmente Y también ya que estoy aquí al lado Vamos a revisar este lugar Bueno No es que ahora mismo Sea increíble Pero para cuidarnos Esa vida normal Igualmente Esa parte no era tan importante Y menos si recojo Después del aumento de vida Pero está bien De todos modos Y con esto Pues así está la cosa Tenemos la pastillita Que queríamos Y tenemos la opción De recoger vida La verdad es que lo he dicho No hay ninguna Ahora mismo Cosa que sea prioritaria En ese sentido No me olvido Eso sí Que técnicamente Yo tengo La meretricia de Babilonia Y no la tenemos activa Desde que la hemos conseguido No la hemos activa Creo que ninguna vez Quitando igual Por un momento En algún caso hipotético En plan Se ha activado Cuando donaba sangre O como eso Pero por demás no Y aún podríamos llegar A activarla Según los negocios En el siguiente piso Y quizá recuperarnos Con vida Que nos dé el objeto O lo que encontremos En el camino Entonces no me olvido Creo Aunque no lo sé Como lo calculará El juego Que quizá no tendría Que pagar vida Por los objetos Pero entonces Igual tampoco Serán demoníacos Es un poco raro Porque es una regla Muy especial La que te aplican Al llegar Me refiero Como se calculan Esos objetos Así que no lo sé Sinceramente Ya ves Te recoja y te deje Y con ello me quedaría Solo con vida especial Pero tengo que encontrar Vida por ahí Para ello Para justificar la compra Me refiero Vamos a ver Cuántas monedas me has Un buen puñado Ya que es aleatorio Esto debería ser positivo Para vez a veces Y que puedas atacar En diagonal No es algo tan cómodo Para cosas como esta Porque te pueden Hacer que de repente Cambie la dinámica Quiero decir con esto No se puede estar recogiendo Solas de suerte Debería recoger Y demás Dejamos ser reservadas Que a veces Tú te acostumbras A atacar en cuatro direcciones Y de repente Al haber diagonal De por medio Pues haces ataques Un poquito menos precisos Porque antes No funcionaba así Pero bueno Es cuestión de que Acostumbre la tan nueva Dinámica Lógicamente De eso se trata Y Muérete ya Por favor Pero aparte Aquí tenemos por ejemplo Corazón de alma Así que En ese caso Así mismo Y tenemos transformación Aparte de quedarme con algo Me quedaría por supuesto Con ese libro Para El enfrentamiento Contra Megasatán Una habitación Un poquito caótica Pero todo bien Y por aquí Bueno Si queréis acompañarme En el caso Que consiga la transformación Correspondiente Quiero pensar que Con lo que tenemos Al mismo Funcionará decentemente Si es que se activa Correctamente El lanzamiento De múltiples proyectiles Porque aprovecharé Aprovecharé el efecto De que van hacia el objetivo Igualmente Aunque se hagan un poquito Desviados No debería haber mucha pega Y tendría cierto sentido Que me llevo Otro corazón podrido más Pero bueno Supongo que por ahora Esperaremos Porque luego Los impactos Si que te duelen Básicamente Los dos corazones de golpe Los dos podridos Me refiero Así que a veces Quizá no quieras Que eso ocurra En ese momento Perfecto Aquí ya Por no andar machacando Ya que sois un poquito Más evasivos Tiene sentido Que os ataque así Para mantenerme seguro Perfecto Y una bombita Tenemos siete de suerte Si llegamos a tener La cola de Guppy Seguro que encontramos Aún más copres Aunque por si Está siendo bastante Común Que los encontremos Si Si que me sirve Si Más velocidad de movimiento Y con ello Sigamos progresando Se ha enfadado Se ha enfadado La tígale Que se queda alejado Que no quiero que Venga por Generalmente Lo puedes aprovechar Pero en este caso Ahora mismo Déjalo Déjalo Que no me va a aportar Casi nada En comparación Al riesgo extra De que esté enrabiatado Y ya no quiero pensar Si estuviera en nivel 2 Me gustaría en parte Verlo en alguna partida En su máximo esplendor Y con Best Face Forever Por ejemplo Como tenemos ahora mismo Pero esta no es La partida propia Para ello Creo a nivel de La sinergia que llevamos Sería un poco ridículo Andar dejando Dándole que actúe Cuando puedo latiguear yo Y más Pues nos hemos pasado Gran parte de la partida Con un daño así Bastante humilde Y con lo que hemos encontrado Recientemente Un par de cosillas extra Y la velocidad de disparo Elevada que tenemos Podemos dar mucha más caña Así que quiero aprovechar La ocasión Porque estamos mostrando Muy bien al personaje Que es algo que me agrada Ya que con muchos alternativos Me ha pasado Que la primera partida Luego no encajaba Con el arquetipo De personaje Digamos que no conseguíamos Cosas que encajaran Con el personaje Así que Podíamos ir tirando Y eso obviamente Pero Pero no mostraban Tantos habilidades Y en este caso Está mostrando Yo creo que muy bien Lo que puede hacer A nivel de De combinaciones O funcionamiento principal De De sus habilidades No tiene tampoco Muchísimo que mostrar Porque como decimos Es bastante simple Pero Pero una forma Que me está resultando Muy divertido igualmente Esto es un poquito Incompatible Con lo que estábamos Pensando antes Pero a la vez Pues técnicamente Si dejo el podrido Debería contar Como medio Aunque a la vez Como uno completo En algunos aspectos Con lo cual No sé si lo calculará Como tal Para el tema De que se active Lo que teníamos en mente No lo sé Sinceramente Si pudiera donar Por ejemplo Y dejarlo vacío Pues sí Y una mosquita más Voy a recoger Tenga Total tengo uno ahí vacío Eso sí 0.23 Es lo que me está Antora de daño Es un poco ridículo Pero ya hemos hablado de ello Cuando tienes el atributo elevado Pues pasa lo que pasa Vale Pues así está la cosa Vayamos pues al tema Una bombita por aquí Para adornar La habitación Y ahora Te ataco Desde lejos Un poquitín Que en cuanto te dividas Además Te podemos golpear Los dos elementos Cómodamente Y eso sí Ya se han rabitado de nuevo El gusanito Modo rabia Modo furia Furia chiquita Porque ya se le ha pasado No No me gusta nada Que Te salga el carterito Como si te vaya la pinza O por una pulsación ligera La puedes liar Que no es que sea complicado Elegir precisamente Pero es una cuestión De que Es algo bastante sutil Como parece Y un poco repentino En el sentido de Puedes estar haciendo otras cosas Y no darte cuenta Que es una Pantalla extra Que aparece por un momento Entonces es un poco peligroso En ese caso A nivel de comodidad Y hacemos así Y te dejamos ahí Y con ello No se me activa Eso me lo suponía Pero así es la cosa Vale Pues igualmente Después tenemos esto aquí De todas formas Así que había poco Que nos preocupa En ese sentido Y han quedado por alguna cosilla Hemos hecho ruta En ese sentido Podemos entrar por aquí Y directamente Activar Y dos cosas En cuanto aparezcas No hace falta que sea Cuando aparezca Pues del antemano Pero bueno Si acaso Hacemos así Y manos a la obra Directamente Cuidadito Que me meto la boca A la boca Pero bueno Igualmente Si quiere decir Impactos durante el piso Hubiera sido agradable Pesado fríamente Esto hay que decirlo Pero no pasa nada Era porque quería latirarte Pero no debería En su lugar Debería utilizar Los proyectiles Igualmente Ha sido también Porque estaba intentando Baitearle Para que me hiciera Mega Blast Y luego esquivarlo Que siempre es muy cómodo Para ganar tiempo de golpearle Pero ha comenzado Con los proyectiles esos Y con ello Pues era Menos óptimo Aquí unos latigazos Para intentar Mantenerte bajo control Pero madre mía Como están los caballitos Ahora sí Ahí te colocamos Y te damos caña Y distancias cortas Sin ningún problema Ponerte un poquito Más encima Precisamente Porque si no Va a ser propenso A que el proyectil Se vaya a hacer las manos En su lugar Y ese ejército Va a ser interesante Desde luego Pero aquí es donde Se puede liar Así cuidadito Vale Justo ha quedado Para el final El que suele ser El primero que quieres matar El De la soberbia El rosita Pero así ha encajado Hola Angelito ¿Cómo estás? Espero que te encuentres Bien en este día Y ya con ello Nos encontraremos Un día diferente Cuidado en los diagonales Que me estaba quedando En una posición correcta Pero luego Me he movido un poquito más Porque me daba tiempo Y al final No estaba bien posicionada En esa situación Ahí estamos Aparto un momentito Después de poner un momento Y bueno Puedo lanzarte a la vez El mega blast Que los proyectiles Así que eso es seguro No te pases de listillo Que te estamos pegando fuerte No me vengas ahí con No No has hecho suficiente daño Te voy a hacer esto Porque no has hecho suficiente daño Porque no es cierto Eso es mentira Y lo sabes de sobra Y si en esta fase En cambio De frente Precisamente Para que estas llamas No te aline Que son muy fáciles De esquivar Para ver como estás Un poco posicionado En el lateral Por la fase previa Pues te la puede liar más Esa es la cuestión Pero así poquito a poco Te vamos dando caña Tranquilamente Me hubiera gustado Poder activar más veces El libro Ya que estábamos Haber traído Que me lo permitiera Me refiero Pero no traíamos Nada de eso Había pilas por ahí fuera Pero poco más Y no podíamos Aplicar ni sobrecarga Ni doble activación Ni cargas en el tiempo Ni compañeros que me den cargas Nada por el estilo Como se nota Lo que le pusieron En Repentance Armadura extra Porque tengo 11,63 de daño Más el multiplicador Que le aplique El versión forever Al feito en sí mismo En sus proyectiles Más el hecho Que es perforante Y a veces le podría golpear Múltiples veces Y aunque ya sea Un poco exagerar Podrías contar Lo que le está lanzando Mi compañero fantasmal Pero que no va a ser nada Pero algo es algo Y aún así Pues básicamente Nos estaba fingiendo Voy a dejarlo sin recoger Que no le estamos golpeando Lo suficiente Y claramente sabemos Que es mentira Vale Pues si desbloqueamos El oro de los bobos Que es un nombre Coloquial para la pirita Porque tiene una apariencia Que según como la encuentres Puede recordar al oro Si bien su presencia Es bastante más común De hecho yo he encontrado Pirita en el mundo real De pequeño En una zona De cantera de caliza Que había un montón De cuarzo Muy bonito Cuando eres pequeño Y andas ahí acumulando Y ahora una cosa es Cuando una persona Viene una zona Más o menos Natural O con zonas Que puede visitar En plan montañosas O lo que sea Probablemente es como Muy natural Que de niño Quieras acumular cuarzo Porque puede tener una apariencia Llamativa Así estilo Piedra preciosa Aunque obviamente Sin llegar a ser Ni de lejos parecido Pero me refiero que Te puede recordar Una piedra bonita Al fin y al cabo Entonces es como Muy natural Que quieras acumular Cosas de cuarzo Pero en mi caso No es que las aguardaran Mucho Soledadse a otras personas Si les gustaba O lo que sea A compañeros de clase O lo que sea Porque íbamos en excursiones O cosas como esa Pero eso Entre esos elementos El cuarzo y demás Pues sí que encontré Precisamente Pirita La que yo encontré De tal forma No se parecía tanto Al oro Sí que tenía un color Doradito A la vez tenía un efecto Digamos De iris Podríamos decir Iridiscente Creo que se le llama A ese aspecto Creo que sí Un brillo así como Pues de arcoiris Como cuando derramas Por ejemplo Gasolina O como algunas perlas Tienen ligeramente Ese tipo de efecto Y el oro Pues obviamente No es así Aparte que no era Tampoco Obviamente cuando encuentras En forma de piedra No está en formato Muy puro Básicamente vas a ver Que tiene impurezas Y demás Y ese parque Está genial de nuevo Así que me la llevo De buena gana Pero aparte No vamos a ir a esas dos Porque podrían ser Perfectamente Igualquiera de los dos Delirium Aún así es bonito Y sí con muchas piedras Preciosas Y en general minerales Vamos a decir Que eso no es una piedra preciosa Pero hablo de forma general También el formato En el que lo encuentres También puede cambiar Mucho su apariencia Pero supongo Que en su momento Cuando la gente Tenía menos acceso A la información Pues sí que habría Gente que encontraba Eso y diría Ay he encontrado oro Soy rico Soy rico Hasta que a alguien Le quitaba la ilusión Eso no es Solo mendrugo de pan Ni siquiera tiene La misma consistencia Muérdelo Ay se me ha roto Una muela Pero en esta época Los dentistas Escaseaban precisamente Y ahora a ver Cómo me la arreglo Qué dolor Me tengo que poner Un diente de madera Básicamente Cosas de esas De momento Vamos a ver Si conseguimos Algún ingrediente más Para nuestra Sinales Creo que estamos bien servidos Pero sin duda Podemos aprovechar Un poco más todavía La situación Esto no estaría mal Si lo voy acumulando Por el camino El libro lo tenemos cargado De todas formas Con lo cual técnicamente Podemos sin problema Darle uso Y algún experimento Es que esto Si lo aplicas dos veces Aumenta tu daño En esta versión del juego Pero claro No es que lo tenga Una vez ya Lo tiene mi compañero Pero no lo tengo yo Con lo cual no va a cambiar Me los atributos Entonces no creo que funcione En ese aspecto Pero aún así Pues no lo sé Lo que sí que sé Es que efectivamente Cualquiera de esos tres Puede ser el correcto Y con ello Pues iremos después Los jefes que pensamos Ahora se van a sumar A sus transformaciones Pero es irrelevante Porque ya por el camino Hemos matado un montonazo De jefes igualmente Que llevan a contar En esa transformación Y entre ellos Pues los típicos Más molestos Como sería por ejemplo La madre con su pisotón ¿No? Mismamente Así que por ese motivo Es un poco irrelevante Pero bueno Mientras no me lleve 50 golpes Ahora en el camino Solo con llegar allí Y activar perks Muy mal tendría aquí La cosa Para que no podamos Defendernos un poquito Aunque nos golpe Así que en ese aspecto No hay mucha preocupación Sí que este personaje Igual no va a ser tan cómodo Para el enfrentamiento De forma general Porque no vas a andar Latigueando por ejemplo Ya No porque quieras o no quieras Sino porque literalmente A veces no va a ser viable Teniendo en cuenta que Para cuando vaya a salir A latiguearle Ya se ha transformado O se ha teletransportado O ha cambiado de posición En general Así que por un lado No le vas a pillar mucho Pero aparte eso Le vas a hacer muy poco daño Por segundo Pero a cambio Como la sinergia Que hemos formado Nos permite aprovechar El proyectil Pues no debería ser Un problema igualmente Deberíamos poder golpearle De forma completamente normal Sin ningún problema Y estaría muy bien Eso sí Poder probar Si el libro No el libro Perdón Quería decir La caja de amigos Que tiene Lilith Si se aplicará A nuestro feto No lo creo Que se aplica No creo que saquemos otro Pero me intriga bastante Esa opción Y si soy coste Podéis parar eso Pero tenemos tropecientas bombas No las tengo Además modificadas Con lo cual Tardo menos en poner a veces Que andar Precisamente esperando Que se haga proyectil En el momento apropiado Esa es la cuestión Si encontráramos por ahí Algo bonito Como sería una carta De niño pidiendo Podríamos hacer cosas Muy interesantes Muy muy interesantes Como sería Sacar un objeto Y luego cambiarlo Múltiples veces Y quizá En el proceso La pieza de Guppy Pero eso lo hemos encontrado Una antes ¿No? Sí Eso lo hemos encontrado Una Aparentemente Así que todo lo demás Está bien Por un momento Estaba pareciendo Visualmente que estaba Volando Pero no No es el caso No es el caso A ver No, no Eso me parecía Es solamente por el efecto Visual de cómo es La animación del personaje Porque inicialmente Cuando caminas Caminas como que Te cuesta un poco Tambaleándote casi Y luego en cuanto Recoges velocidad De movimiento No se percibe bien Porque ya no es así Del todo Y queda visualmente Un poco extraño Esa la cuestión Pero bueno Lo que decíamos Cuenta como pieza De Guppy Si encontrara Otra pieza Mientras lleve Eso equipado Si que esté ya transformada Y lo que estábamos Mencionando también Lo de dejar un objeto ahí Y con ello Pues poder cambiarlo Y que se le da Por ejemplo La tecla R Sería interesante Porque justo Este jefe Que vamos a encontrar A continuación Dentro de poquito tiempo Pues es uno de los que Si que lo puedes matar Y después Marcharte de ahí Sin ningún problema No termina digamos Como si el juego No se inicia Una secuencia de estas De hasta primera partida Sino que literalmente Podrías Tranquilamente además Tomártelo con calma Y activarlo Y así pues Hacer lo que sea Podría ser Ninguno No es muy llamativo Para ello Pero podrían ser Aún así voy a entrar Aunque quiero recoger Después el libro De Belial Si era pues mala suerte Porque venimos bien Igualmente Vale pues Una jeringuilla Curioso que en esta partida No hemos encontrado ninguna Esta es la primera Lo digo porque Si que es un tipo de objeto Muy común Te lo puedo ofrecer En muchas situaciones diferentes Te lo puedo ofrecer Un bebé demoníaco Recompensa de jefe Todo tipo de situaciones Y si no seas así Tío no te enfades No hay que enfadarse Hay que estar felices Vamos a decirle eso Para que se lo tome bien Y tú deja de lanzarme los huesos Cuando no hay enemigos Porque me desconcentras Esto es muy bueno Pero De forma honesta No creo que ahora mismo Nos sumara Capacidad de combate De forma realista Creo que lo que tengo Ahora mismo Es superior Si fuera un personaje normal Sí Porque estaría causando Múltiples impactos Con cada proyectil De esos circulares En teoría por lo menos Porque se van pegando Al objetivo Pero el problema Es que con este Las cosas de ese tipo Que se cargan Se lanzan de forma diferente Y creo que podrían pasar Cosas raras Interacciones erróneas Según como le hayan programado No tiene por qué ser el caso Pero Pero no me extrañaría Que sea en plan Como no lo has cargado del todo No hace el daño completo Como pasa con tecnología Que es en esta versión Porque yo pulso el botón Y sale ya directamente El feto Y se lo mantengo pulsado Hasta afuera Entonces Según como lo he implementado Podría estar bien O podría ser Que me haga perder efectividad Y de por sí Con lo que tengo ahora mismo Disparo bastante rápido Y es un proyecto Y es un proyecto Que aprovechamos mucho Así que tampoco es que Ahora mismo me cambiará Tanto la situación Hay veces que dices Bueno, esto me puede Afectar mucho para bien Y el riesgo es menor Pero en este caso Más bien lo opuesto Diría yo Así que vamos a dejarlo Donde está Me apena un poco Porque es por supuesto Un objeto increíblemente bueno En la mayoría de situaciones Aun con los ajustes Un poquito negativos Que han hecho en esta versión Pero aun con eso Pues las cosas como son No creo que ahora mismo Fuera una buena idea Y por lo demás No estamos encontrando Ni una sola cartita De las que hemos mencionado O en general cartas O runas O lo que fuera Así que no creo que vamos A ver teclar Igualmente es una partida Bastante extensa Hay que decirlo Es una partida larguita Pero bueno Yo creo que con buenos motivos Hemos hecho un montón De desbloqueos en el proceso Así que con ese impacto Esperaría Que encontremos después Algún corazón Y si puedo recibir Más daño controlado Pues estaría genial Precisamente Para aumentar Mi poder En este piso Sería más que bienvenido Y desde luego Pues bolsitas Fue una opción También los cráneos Lo eran Para una opción De corazón malvado Pero de momento Ni rastro Ni nada de eso A ver tú Tampoco Y por último tú Tampoco Vale pues Está el piso Un poco tacaño Todo hay que decirlo Bastante Bastante tacaño Pero también el impacto Me ha mostrado la información La habitación muy secreta Así que estupendo Y si es más pequeñito Mola Y luego también El motivo por el cual Por supuesto estoy trayendo Este objeto activable Es para acumular un ejército Alrededor A nivel protector Y luego lo cambiaremos Por otro libro Eso sí En principio Tantas pilas No necesito para nada Ahora mismo Y quedan poquitas Habitaciones Hemos encontrado Una cantidad De decente de jefes Pero yo creo que aún Podría haber alguno En este tipo de rama De avance Digamos Rama de progreso Ruta Podríamos llamarla incluso Alguno más Quizá quede No es el caso Pero un par de cartas Sí Mira justo Lo que estaba yo pidiendo Pues hombre Depende todavía Porque puede salir Uno que me pida Por ejemplo vida Y ahora mismo Estaría más complicado Que le entregue Ese tipo de recurso Pero de otro modo Sí que es lo que hemos mencionado Una oportunidad interesante Y aún así A su vez Por supuesto Esto es tal hecho Que no tiene por qué Salirte Ese objeto Porque hay un montón Dentro de ese conjunto Y podría salirte cualquiera Pero sí que me gusta La oportunidad de probarlo Aún así como digo Aparte está siendo muy extensa Con un montón De desbloqueos de por medio Pero si encima Hacemos ese otro De ruta adicional Ese otro añadido Pues todavía sería Más extensa No me importaría De vez en cuando No me importa una partida Muy larga Pero prefiero que sean Las menos Vale pues Con esto Dada la situación No creo que vayamos A entregar el podrido Creo que por cómo Funciona la regla En su lugar Vamos a entregar De alma Porque el podrido Cuenta como medio Entonces cuenta como Que no vas a dejarlo vacío Por ese motivo Pero no estoy muy seguro Por eso es una cosa Un poco extraña Habitualmente Tienes que preocuparte De sus matices Porque no Es algo relevante Pero en este caso Sí Y luego me pregunto Si al añadir Por ejemplo Corazón Eterno Podría Afectar lo suficiente Para dejarlo vacío Porque sí que me gustaría Dejarlo vacío Para el tema De De la Meretriz Pero bueno Que tampoco es algo Súper importante En general Tener en cuenta Que tengamos eso Activo o no Ya que ahora mismo A estas alturas Ya sería un cambio mínimo De todos modos Entonces con esto Voy a ir primero a estos dos Que pueden ser un poquito Menos llamativos Para ser de Livium Pero si lo fueran Pues no hay ninguna pega Tengo todo lo correcto Bueno sí el libro Perdón El libro quería recogerlo Ya que estoy por ahí También el corazón Eterno Como os he dicho Y bueno Ya que estoy al lado Pues venga Ya no seguimos limpiando más Vamos a ir a este De aquí arriba entonces Ya que estamos al lado Haremos eso Venga Vamos para allá Entonces ¿Eres tú? No, no eres de hecho En ese caso Déjame que mate A ese espíritu pequeñito Que tenías ahí Que va pasando Desapercibido Camuflado Y sí Lo que pasa Es que estoy en el límite Probablemente Eso es Estoy un poco más En el límite base Lo que pasa es Por modificadores especiales Pero Pero efectivamente Así es Y con ello Pues La verdad es que Os voy a decir una cosa Yo creo que a veces Hay que experimentar Y perder un corazón De alma No sería fin del mundo Y menos con perks Y aparte Sobre todo Es por otro motivo también Y es que Si funciona genial Y si no funciona Un impacto más También me ayuda Hacen más daño Ah pues sí Me dejan entregarlo Perfecto No estaba Para nada convencido Al respecto Pero sí que es el caso Vale pues en ese caso Déjame que haga una cosita Muy rápido Voy a dejar esto aquí un momentito Tal que así Y Hombre está lejísimo Esto hay que decirlo Voy a decir que tengo por allí Lo que sería Que sí que no importa Es que os habría gastado perks Pero eso sí que no lo voy a hacer Pero si tenemos una carta Junto a la que nos ha Proporcionado esta oportunidad Precisamente Para sacar corazones Si no recuerdo mal Creo que era La que nos permite obtener Un par de corazones Sería normal Pero no está tan lejos Que realmente El tiempo que invierta En el propio viaje No compensa La otra parte Así que Dejémoslo Como está en ese aspecto 14 de daño Aunque bueno Parte de lo que me está aumentando Creo que es temporal Solo Me parece por un momento Vale Bueno no Eso es por la transformación Pero está correcto El problema sí Pero me refería a que Aparte estoy incrementando El daño durante el piso Por otro efecto separado Que tenemos Efectivamente 15 con 30 ahora Con lo cual Todo correcto En ese sentido Estaría muy bien Que sea buena onda Y nos des la recompensa Rapidito Para tener que hacer menos viajes No te voy a mentir Porque Ya que tenemos Esa oportunidad Y la hemos pensado Y la hemos mencionado Pues me gustaría Por supuesto Que Podamos ver Que va a pasar Incluso por mera curiosidad Si cambiamos algo Resulta que no sale La tecla R Pues lo aceptaría De buena gana igualmente Pero Estaría bien Que fuera el caso Pero de momento No te veo Muy cooperativo En ese sentido Y la parte curiosa Es que en su momento Pues pensábamos Que quizá Iba a ser Muy improbable Que empleamos La Polaroid Por lo que teníamos De vida y tal Pero al final Hubiera podido ocurrir De ese modo Perfectamente Porque en este momento Se estaría activando Pero si a nivel De probabilidad No era tan probable Eso está claro Con lo que teníamos En ese momento Y déjame Que recoja Por aquí La cartita Como ya hemos dicho Y al menos Y al menos Aunque tengo que hacer Un viaje lejano Me ahorro Un par de viajes Antiguamente además Te podríamos entregar Dos veces Con cada donativo A menos que Decidas entregarnos Algo de vuelta Que en ese caso La animación No lo permite Pero en esta versión Tampoco puedo hacer eso Por lo menos Con la mayoría De situaciones Y mayoría de personajes Y creo que no he dejado Nada que me diera Inmunidad temporal Por ahí No me suena Por lo menos En comparación A los recuerdos Que tengo De estos fragmentos De corazones Y corazones directos Y demás Que hemos dejado En otros lugares Eres un poquito Huevoncín Eso sí Ser más pequeño todavía Pues está muy bien Pero Ya te estás pasando De listo amigo Te estás pasando De listo Voy a darte Uno más Ya como Oportunidad final Porque yo creo Que ya si no Va a ser muy tedioso Así que El último La última oportunidad Todo se juega A esta Apostad ahí Sin apostar Ningún tipo de moneda O recursos Solamente de forma Ficticia Pensad en vuestra mente En los comentarios Donde queráis Creéis No vale mirar Y luego volver Y ponerlo Que va a darme La recompensa final Sí o no Todo apunta en contra De que no Pero nunca se sabe La oportunidad Está ahí ¿Tenéis fe En los niños demoníacos O no? Lo veremos a continuación ¿Puede ser? ¿Puede ser? Nah Está muy bien Igualmente Bien jugado Porque esto me haría A7 ¿No? A la misma velocidad De disparo Sí Efectivamente Yendo más allá De lo base Pero no Prefiero que proyectiva Y hacer el objetivo Bien jugado Aún así Ha sido un buen esfuerzo Tengo que decirlo A César Lo que es el César Es lo justo Darte una En este caso Medallita Por ejemplo Por un servicio No ha sido muy bueno Pero decente Tengo más cosas por ahí Pero como digo No hace más viajes Directamente al tema Y no No es el correcto Así que el otro Por lo tanto O eliminación Lo será Con esto Por lo tanto Luchemos Y veamos La recompensa Vale Pues Precisamente Sí Técnicamente Puedo hacer así Porque el otro Me deja en medio Corazón menos Y ahora da igual En ese sentido Porque voy a vaciar Ambos si quiero O lo puedo dejar Lleno Como lo vamos a dejar ahora Pensando también Si no En la posibilidad De que Lo de activar la meretricia Es un poquito más irrelevante Con todo lo que he aumentado Mi daño Durante el resto del piso Y luego Voy a hacer otro experimento Porque creo que esto no funcionaba Pero por si acaso No, no funcionaba Ese tipo de inmunidad Pero por si acaso No se ha visto bien Que me están ocupando Mucha información No, claramente no Ese tipo de inmunidad No nos protege En este tipo de cosas Correcto, vale Pues así mismito Directamente Y No, no Hace mucha diferencia Esa cantidad de daño Pero bueno A ver si lo llevaremos así Que también me vale Pero por un momento Yo internamente Lo estaba pensando Cuando se me activa la inmunidad Si podría donar Muchas cosas de ese tipo No funcionan Son escudos Sí Pero ese tipo de cosas no Así que me hubiera extrañado Pero no lo sabía con Certe Activamos ambos elementos Y manos a la obra Directamente A cierta distancia Que sí Tanto moverte constantemente Como estar inmóvil Son malos planes Porque este mueves constantemente Para empezar Puede pasar cosas como esa Pero más que eso Sobre todo Puede haber un Pin Bajo tierra Que todavía no está detectable No sabes que está ahí Pero entras en contacto con él Y si no te mueves Pues te puede pillar el besotán al momento Que a veces tienes que parar Para esquivar Con lo cual Estás un poquito las mismas En ese sentido Pero así son las cosas Vale Me gasatan por ahí Invocación de espirro Dos incluso Que eso está feo Porque una cosa es que tú Te transformes Y otra que invoques Hay criaturas Que no son parte del enfrentamiento Pero lo aceptaremos Porque así funciona Se empieza a poner rojito Con lo cual Ponesse más rabioso cada vez Ahí se la pasó un poco Igual puede haber hecho Un poco de año por segundo Pero igualmente Va a continuar A medida que trabaja la vida Es un momento de darte caña Aunque me golpearas Da igual Hay que aprovechar Cuando tienes el punto Un poquito más vulnerable Recibes un poquito más de año y medio Eso sí Cuando se convierte en feto Ahí que luego está pendiente Los ojos fuera de pantalla Adivina si hay alguno Mientras te mueves En esa dirección Es la idea general Ahí Caña, caña, caña No le puedo dar mucho Me gustaría también Dar latigazos Pero como digo No sería para nada óptimo Ahora mismo No tendría mucho sentido Realmente Telefraje me hace Pero como he traído Los esqueletitos O en este caso O huesitos quería decir Yo creo que me ha protegido Un poquito ahí Y Enzarrona de patrón Un poquito Sí, pero no tanto quizá Correcto Más telefrag La verdad es que Entre la daga de sacrificio Los dos Tipos de mosca Que tenemos ahí O dos moscas a secas Más también Los huesitos Creo que ha sido bastante acertado A nivel defensivo Un par de impactos iniciales Un poquito de caos Pero Lo esperable Y como decíamos Tenemos impactos para aburrir O sea, no tenía ninguna preocupación Pero sin duda Pues es mejor que se haga Con menos dolor El personaje Y que se vaya a casa Contenta Con un buen trabajo realizado Una partida extensa Pero con muy buenos frutos Lo único Esto hubiera sido ya Pues hacer de toda la ruta ¿No? De avalancha de jefes Y el útero azul Pero No nos daba tiempo La verdad es que He comenzado a partir Un poco con cosas Medio básicas Alguna cosilla decente Suficiente más Que sobra para ir tirando Pero no como para avanzar Muy rápido Luego ya a base de rebuscar En ese tramo intermedio Tirando a final Pues sí que hemos podido Encontrar bastantes más cosas Y sumarlas a lo que llegamos Pero yo sí que confío Un poquito más en Satán Con el comienzo que hemos tenido Con la Maretriz Dispuesto a quizá Hacer negocios Y quedarme solo con vida especial Activa la Maretriz En todo momento Conseguir más ingredientes Sea para transformación Leviatán Que no hemos podido al final Conseguir ninguna forma De vuelo curiosamente O bien también Pues igual hasta Piezas para Guppy Que hemos encontrado una Pero tampoco hemos dado Mucho más uso Pero sí el personaje Me gusta mucho Lo que hemos desbloqueado En el final Supongo que será precisamente El tener un feto arrojable Para cualquier personaje Porque sueles desbloquearlo Del personaje Digamos Lo que lo define Y no sé si va a ser tan lineal Como lo tiene ella O será más un latigazo Sin proyectiles O cómo funcionará Pero si es latigazo Más proyectiles Con el mismo comportamiento Y multiplicador de una y demás Me va a gustar mucho el objeto Sí que es cierto Que es un objeto Que eso Como muchos otros personajes Alternativos En el tramo inicial Sueles comenzar Decentemente Con las habilidades A veces algunos Comienzan un poquito Debilias Pero luego Hay un tramo En el cual Mejora mucho de golpe Encuentras un par de cosas Y luego de nuevo Vuelve a debilitarse Y en este caso Pues si comienza fuerte Luego necesitas alimentar A ese feto Podríamos decir Que queda muy apropiado Con velocidad de disparo Para dar más latigazos Más rápido O también con daños Sobre todo Y si no ocurre el caso Pues pierdes un poquito De velocidad Pero además en general Parece un personaje equilibrado Y como ya hemos podido comprobar También bastante flexible Puedes pegar con el látigo Puedes lanzar proyectiles De forma básica Ha llegado un punto En el cual Pegar con proyectiles Será mucho más Digamos que positivo Y en general óptimo Y así lo hemos empleado Y por ese motivo Creo que no va a tener Grandes limitaciones Y que será un poco más variada Con otros personajes alternativos Por aquí disponibles Con ello como siempre Quiero por supuesto Agradeceros que hayáis visto Este nuevo vídeo También espero que os haya gustado Y por lo demás Si queréis y os apetece Nos vemos a su vez En el siguiente vídeo Con lo cual Hasta el mismo ¡Gracias! ¡Gracias!